Con muchísimos puntos todos los jugadores de Madrid. Dinsa en el Aliu, demasiado retrasado el pase, aterriza bien Stevic, pero luego se quedó sin espacio. Oliver Stevic, microondas, produciendo siempre una barbaridad. Dinsa a una mano, la barre Poirier se la queda. En los primeros cuartos siempre acaban por reducirse, es muy difícil mantener el nivel, incluso se han visto remontadas. Vaya balón que ha metido Dinsa. Jugando para Tomás Dinsa. Dinsa busca a Costello, un poquito retrasado. Madre mía, cómo fueron los... Stevic deja el balón en manos de Dinsa, recibe dentro, se apoya en el cristal. Es un jugador de muchos oficios y con mucha energía. AJ Slotter, Slotter, juega con Dinsa, Dinsa, el balón para Beirán, el triple de Beirán. Dinsa, Dinsa con el balón, Dinsa, el balón muy forzado ahí, Dinsa, recuperó Retabet Bilbao. Siskowski, Siskowski, ahora pasa...